Es una cámara pequeña muy discreta, muy liviana y realmente preciosa. Es una cámara que yo desde la primera X100 que salió al mercado me enamoré y he ido evolucionando con ellas. La X100, la S, la T y ahora tenemos la F. De ella me gusta sobre todo lo silencioso que se convierte todo, del disparo silencioso que tiene, lo discreta que llega a ser, depende de qué situaciones, con gente que no quieres molestar, facilita muchísimo el trabajo y para mí es un producto diez y sobre todo redondo. Es decir, todo está muy bien pensado y es una cámara que me enamoró. Me enamoró cuando salió la primera referencia y creo que es una historia de amor que va a seguir durante mucho tiempo. Mucha más rapidez de disparo, mucha más rapidez al encender la cámara, más rapidez de enfoque. Los que venimos de haber probado la Pro 2 ya no nos sorprende tanto porque ya esperamos esta velocidad. Desde luego la gente que venga de una X100S, bueno ya no hablemos de la X100S, realmente la diferencia es en mayúscula. Tener la posibilidad de incorporarle ópticas como pueden ser los teleconvertidores o el angular, con el cual en una bolsita muy pequeñita, en un bolsillo muy pequeño, podemos llevar realmente un equipo que podríamos dar la vuelta al mundo tranquilamente. Es una cámara que permite fluir entre la gente sin ningún tipo de problemas a que la gente se sienta violentada, que a veces es lo que puede ocurrir cuando trabajamos en la calle. Es un placer, es un placer pasear, es un placer mezclarte entre la gente, hacer fotografías, y esto es una de las grandes características que para mí aporta esta cámara, que es esta facilidad de acercarte sin que la gente esté mal, la veas incómoda, y esto realmente ayuda muchísimo, después de tener imágenes mucho más frescas, muchas más instantáneas. Para mí es la gran cámara de Fuji. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!